Música Hola como estan? Mi nombre es Sofía y hoy les voy a enseñar como hacer este maquillaje sencillo y rápido Lo primero que vamos a hacer es preparar la piel con un primer iluminador Después vamos a aplicar en la parte de arriba de los cachetes donde va a ir el iluminador en polvo Un iluminador líquido que vaya debajo de la base Y lo vamos a difuminar con una esponja de maquillaje Música Ahora con un corrector naranja me estoy tapando las ojeras y todos los puntos oscuros que tenga en la cara Música Con la misma esponja con la que difuminamos el iluminador líquido me voy a difuminar la base en todo el rostro Ahora para preparar el párpado para las sombras vamos a utilizar un corrector Y lo vamos a sellar con una sombra del color de nuestra piel Puedes utilizar el polvo que utilizas para la cara Música Ahora voy a aplicar en la cuenca del ojo una sombra entre naranja y marrón Y la voy a construir para que se vea bien intensa Música Ahora esa misma sombra la voy a aplicar en la parte de abajo del ojo Conectándola con la sombra que tenemos en la parte de afuerita de arriba del ojo Música Ahora me voy a aplicar una sombra más oscura encima de la que acabamos de poner en la parte de abajo del ojo sin taparla Música Voy a hacer un delineado muy chiquito y muy finito con un delineador líquido negro Y encima le voy a poner sombra negra para que sea mate Música 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 Ahora para rellenar las cejas voy a utilizar una sombra negra Música 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 Volviendo al rostro ahora me estoy aplicando un corrector sin tocar las sombras que pusimos debajo del ojo Música Para evitar que el corrector y la base se muevan voy a aplicar un polvo traslúcido en el centro de la cara y en el resto En el resto, en el resto, en el resto En el resto de la cara me voy a usar un polvo compacto El polvo me lo voy a aplicar en toda la cara menos en la zona donde me aplique el iluminador líquido Música 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 Ahora me voy a levantar las pestañas y me voy a echar rímel Música 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 Ahora me voy a aplicar el iluminador en las partes donde coloqué el iluminador líquido Y en la puntica de la nariz y debajo del hueso de la ceja Música Música Ahora me voy a contornear con una brocha angulada Y con un color un poquito, como un marroncito frío Música Música Para el bronceador voy a utilizar un color un poquito más amarillito, naranja Con una brocha de abanico Música Para terminar el maquillaje de la cara me voy a aplicar un rubor rosado Que tiene un poquito de naranja Música Música Y para difuminar todo muy 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 bien Con la brocha con la que me apliqué el polvo compacto sin producto adicional Pues lo voy a pasar por el contorno, el rubor y el iluminador Música Se me había olvidado aplicar bronceador en la parte de abajo de la cara O sea como en la mandíbula y eso es lo que estoy haciendo ahorita Música Música Para los labios voy a utilizar un labial líquido que se seca mate Este es de color como rosadito Y mezclado con un poquito de naranja bien oscuro Esto no lo tienen que hacer pero me parece que es un detalle chévere Y es que me voy a dibujar en el medio del labio de abajo Una línea como si fuera un piercing falso Con un delineador dorado y uno plateado Los voy a juntar Y ya, eso es todo Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo tutorial Chao Música 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 Música